A otro miembro fundador de la coalición Centro Esperanza se le colomó la paciencia con los acercamientos de los caciques Germán Vargas y César Gaviria y están calificando sus intentos al grupo político como una OPA agresiva para apropiarse de sus consignas en la campaña. Esta semana, cuando se conoció que Alejandro Gaviria ha tenido reuniones con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, sin que se sepan las fechas de las mismas, a Jorge Enrique Robledo se le agotó la paciencia y explotó. No quiero hacer parte de nada que tenga que ver con este caballero, porque en política hay que ser serios y hay que ser coherentes, y cuando uno viola los acuerdos mínimos que permitieron un acuerdo, pues lo que quiere decir es que ese acuerdo desapareció. Robledo aseguró que Alejandro Gaviria se comprometió a rechazar apoyos de los partidos y congresistas que han acompañado al gobierno Duque. Que Alejandro Gaviria ande en componendas con quienes eligieron a Duque y han gobernado con Duque es una violación flagrante de los acuerdos que hicimos. Sergio Fajardo, aunque sin referirse directamente al enfrentamiento, condicionó su respaldo al exrector de los Andes, si éste gana la consulta. Si los acuerdos se cumplen, por supuesto, y si los acuerdos no se cumplen, por supuesto que no. Alejandro Gaviria, el señalador, respondió que la política implica hablar con los diferentes sin pedir permiso. Si la política colombiana va a caer en un dogmatismo tal que yo tengo que pasar la agenda de mis reuniones a la coalición Centro Esperanza y ellos me van a decir qué tipo de conversaciones y con quién puedo tener, estamos jodidos. Ingrid Betancourt, la primera que se distanció de Alejandro Gaviria por sus compañías, cuestionables para ella, también habló y más o menos cobró afirmando. Lo que está pasando con la coalición es el reflejo de lo que está pasando en el país. Gente buena que cree que puede manejar, contener, convivir con las maquinarias. Esa es la receta del fracaso. Y Juan Manuel Galán, que no mencionó a Alejandro Gaviria ni a Jorge Enrique Robledo, aseguró que la gente ya identificó la vieja política, que desconoce los principios éticos de la coalición. Vamos a derrotar a los clanes políticos, a las estructuras de compra de votos, porque la gente quiere una nueva manera de hacer política. Las coaliciones que hace unos meses eran símbolo de las nuevas formas de la política. Hoy parece que están a punto de estallar con los caballos de Troya de los partidos tradicionales que se las están tomando.